Yotuberos, con nuestro teléfono podemos averiguar el nombre de una canción que estamos escuchando y es muy fácil de hacer con Shazam. Damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre Shazam, damos un clic sobre la pestaña Instalar, comienza la instalación y después de más o menos un minuto ya tenemos instalado Shazam en nuestro teléfono móvil. Para encontrar Shazam vamos a Inicio, buscamos y presionamos sobre el icono de Shazam para saber el nombre del tema musical que estamos escuchando en esta emisora pulsamos sobre la pestaña Shazamiar y cuando Shazam reconoce la canción en esta ventana aparece el título y el autor del tema. Pulsando Play podemos oír nuevamente la canción que antes escuchamos en el receptor de radio. Volvemos atrás y en la misma emisora han puesto una canción diferente. Para saber el nombre del tema musical que estamos escuchando en esta emisora pulsamos sobre la pestaña Shazamiar y cuando Shazam reconoce la canción en esta ventana aparece el título y el autor del tema. Pulsando Play podemos oír nuevamente la canción que antes escuchábamos en el receptor de radio. Volvemos atrás y si damos un clic sobre la pestaña Shazam aparecen todos los temas musicales que he escuchado y Shazam los ha reconocido. Presionamos sobre este tema y lo podemos escuchar así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo agregar un limpiador y antivirus a tu teléfono móvil y este link para aprender cómo cortar una parte no deseada de un video con Camtasia 8 y este link para aprender cómo revisar a fondo tu computadora con Speccy y este link para aprender cómo escribir sobre un documento PDF usando Microsoft Word. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!